El Orgullo de Axanfa El Orgullo de Axanfa El Orgullo de Axanfa El Orgullo de Axanfa Fueron descubriendo caminos Piso y Rutillo Rosales Se hicieron buenos amigos Al estar Sonora y Guerrero Al desierto de Phoenix Se ponían muy contentos Al pasar toda la gente Esta historia sí es cierto, compadre Y el saludo va para Rutillo Rosales De parte de Celso Flores Fueron corriendo los años Fueron ganando confianza Mucha gente quería venirse Con el compás Celso El corriendo fue pa' Guerrero Y se trajo más de cuarenta Fue del año 2004 El último viaje que hizo Mucha gente le tenía envidia El sol sale para todo Para no tener problemas Se decidió retirarse Se decidió retirarse Desde Yucuta a mi guerrero Desde Yucuta a mi guerrero A la Unión Americana Celso Flores es su nombre Al que yo le he encantado Esto sí es cierto, compadre Esto sí es cierto, compadre Esto sí es cierto, compadre El amor A la Unión Americana